En venta esta hermosa casa a solo 10 minutos de Samaná con jardín, playa y más hermosa. La casa se encuentra en el complejo residencial Las Pascualas y cuenta una entrada independiente y un amplio patio donde podrá cenar al aire libre en compañía de familiares y amigos. Disfrutando de las cálidas noches caribeñas. La barbacoa exterior, construida en piedra, es el lugar ideal para preparar deliciosas comidas al aire libre. El techo ha sido recientemente renovado, garantizando la máxima calidad y durabilidad. La casa presenta una estructura exterior totalmente construida en coralina, que añade un toque único y fascinante. Además, el baño interior está hecho de coralina, ofreciendo una experiencia de lujo tropical. La lavandería está completamente equipada y bien abastecida con lavadora, fregamano y secadora. También existe la posibilidad de ampliar la segunda habitación y agregar un segundo baño de servicio. Situada en un complejo residencial bien equipado, esta casa es un oasis de tranquilidad, pero sigue siendo conveniente a pocos minutos del centro de Samaná. Con supermercados y tiendas a mano para satisfacer todas tus necesidades diarias. Esta propiedad ofrece una oportunidad única para aquellos que deseen invertir en un negocio de Airbnb o retirarse en un lugar silencioso y confortable en el Caribe. Detalles Antena parabólica de internet inalámbrico ya instalada Gastos de condominio anuales Seiscientos dólares Dos habitaciones Dos sistemas de aire acondicionado Calentador independiente Lavandería equipada Inversor para la electricidad Un plaza de aparcamiento comunitaria Posibilidad de una segunda en el jardín Esta casa en venta está a sólo 50 metros de la playa En República Dominicana Precio 130 mil dólares Subtitulando angels En zapeller